a mí. Yo puedo decir muchas cosas. Tú a mí no me conoces, tú no sabes quién soy yo. Y de este sacrificio inmenso que él ha hecho de dar a su hijo en una cruz a tomar un pecado que lo destruyó, lo avergonzó cuando no era de él porque era santo. Santo, santo. Aleluya, gloria a Dios. En esta tarde también quisiera hacerte un acercamiento para que si todavía tú no te has confesado delante de nuestro Señor como arrepentido de cualquier cosa que tú hayas hecho, que tú sabes que no está bien, que no te trae bendición, lo hagas. Este es el tiempo. Estamos en tiempos críticos y difíciles donde se verán cosas horribles y no podemos echarle la culpa a Dios, no podemos echarle la culpa al vecino, no podemos echarle la culpa al que no vino o al que vino, al que me dijo y al que no me dijo. La culpa solamente la tendríamos nosotros por no haber tomado los pasos que teníamos que tomar a tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. También quiero hacer una oración por los enfermos. Como ustedes saben, el milagro inmenso que hizo Dios de haberme curado de un tumor cerebral canceroso. Eso fue un milagro que vivo y disfruto gracias a que yo le he creído que él pueda hacer eso y más. No porque yo soy buena. No, no. Ese no es el propósito de que ustedes entiendan o oigan o escuchen o sepan de este milagro que él ha hecho en mí, sino porque él me ama a tal grado que él hace lo que sea por verme feliz, por verme bendecida. Pero porque él me ama y hace todo esto, porque él está viendo que yo le estoy creyendo que él me ama, que yo estoy esperando que él haga algo por mí en todo momento, que en todo momento yo cuento con él, que en todo momento yo le pido, que en todo momento yo le imploro y le ruego y al ver que mi humillación hacia él, él corresponde con su gracia y misericordia. En esta tarde te quiero dejar con esta palabra. Este es el tiempo que ha hecho el Señor para ti. Toma los pasos necesarios para que tú puedas estar delante de ese trono el día que él nos llame y así podrás ver las bendiciones que él tiene para ti. No tienes que esperar llegar al cielo, las vas a ver aquí en la tierra tan pronto tomes acción en hacer lo que te estoy diciendo. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempito que nos ha permitido estar aquí a través de Radio Júbilo. Le doy las gracias al hermano Miguel por esa gracia y esa misericordia que él se dejó usar para poder yo tener esta bendición de salir al aire y que todos ustedes me escuchen esta palabra que traigo de nuestro Rey y Creador. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, oro por todo enfermo, por todo matrimonio, por todo hijo, mi Señor, por toda situación en la cual esté pasando cualquiera en este momento. Por aquellos que están sin trabajo, mi Señor, por aquellos que son oprimidos, mi Señor, por aquellos que no tienen alimento, por aquellos que han sido maltratados, mi Señor, por Guatemala, por Colombia, mi Señor, Nicaragua, Argentina, México, mi Señor, todas las naciones, todas las necesidades, mi Señor, que tú sabes y conoces que tenemos las pongo delante de ti y te ruego que nos ayudes, mi Señor, que no nos dejes, que tu mano no nos suelte y que podamos serte fieles obedientes en todo momento, Padre mío. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Yo te bendigo, hermano mío, en el nombre de Cristo. Te doy gracias por oírme, por escuchar esta palabra que el Señor tenía para ti hoy. No te des por vencido, no te des por vencido. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Solamente tenemos que echarle mano, ¿ok? Bueno, quiero dejar también dicho que a través de Facebook o de WhatsApp o a través de Messenger te puedes contactar conmigo. También puedes dejar comentarios en esta grabación que dice la Biblia, este programa. Y así podemos, ¿verdad?, interactuar en cualquier cosa que necesites. Quiero que sepas que mi teléfono es el 843-263-5591, Estados Unidos. Siempre le pone el 1 antes de todos los números, ¿verdad? Bendecimos su nación. No sé qué nación puedas estar oyéndome en este momento. La bendecimos. Le rogamos a Dios que ponga su manto de paz, de misericordia y gracias sobre esa nación. Dios te bendiga. Será hasta luego nuevamente. Esta es su pastora, Sorier Reyes, del Ministerio Victorioso en Cristo, en Ted Debuto, South Carolina, Estados Unidos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Bendito es el que vive. Bendito es el poderoso de Yahweh. Aleluya, aleluya, aleluya. Shalom. Esto ha sido todo por hoy, pero nos estaremos escuchando en la próxima emisión de su programa ¿Qué dice la Biblia? No te pierdas la próxima semana a la misma hora y por la misma cinturía. Solo por Radio Júbilo, la radio en victoria. Salte. Este programa fue otra semana por La Espada, por el Team Informativo, periódico, profético, como la droga de la noche, bosquejos bíblicos, para servidores, el pan nuestro. Dios te bendiga. Este programa fue una producción de Obra Misionera, como la droga de la noche, mi, 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 Ministerio Informativo. ¡Adiós tiene noche! Con las mejores voces profesionales. Audios mirandas. Superior realidad auditiva. Escúchanos online. www.radiojubilo.com Saliendo. Transmitiendo para todo el planeta. Transmitiendo para todo el mundo. Tus oídos respiran vida. Radio Júbilo. Dándole vida a tu vida. Con una programación enalteciendo el nombre.